Bueno, bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, déjenlo así con like y tengo un problema, sé, la carga de GTA y no me he comprado C4s, por lo tanto, si alguien se me pone farruco no voy a tener como desfarruquearle, ya me entendéis, porque cuando alguien se me pone farruco pues nada, le meto un C4 a la boca y solucionado, ¿no? Pero creo que lo he dicho, no tengo C4, no lo sé seguro, pero creo que no, ojo al saltito aquí, vale, vamos a comprar si tengo, efectivamente, ¡hosta, sí que tengo! ¿Y por qué? ¡Lol! Tengo 25 C4, o sea, tengo el máximo, vale, pues nada, chicos, retiro lo dicho de antes, no, en serio, pero es que antes al empezar a carrera me ponía compra munición y me ponía 13.000, ¿sabéis? Digo, hosta, pues eso es que no tengo, me reventan, ¿a que sí? Vale, bueno, eso es que no me quedan C4, pero sí que tengo, vale, bueno, voy segundo, vamos a darle caña y ojo porque estamos aquí en una carrera muy guay en la cual hay un pedazo de salto, no sé qué, hay cosas bastante raras, no, Contra la piedra, no, contra la piedra, mira que hay sitio para caer, mira que hay sitio para caer, en toda la piedra, si es que, tío, si es que esto no es normal, me cago en todo, vale, vamos, ¿eh? Vamos, que esto hay que ganarlo como sea, chicos, vale, hay que ganarlo como sea y también hay que reventar a ese hombre como sea, no, no, no te creo, no te creo que el primero empiece a poner minas de proximidad, es que no me lo puedo creer, tío, es que no me puedo creer que el parguera este vaya a empezar a poner minas de proximidad, es que, es que, es que, es que me cabrá un montón la gente que pone minas de proximidad, es que lo jodieron, reventaba todo, de verdad te lo digo, ¿eh? Uff, chaval, qué asco me da la peña con las minas de proximidad, te lo prometo, es que me da un asco, tío, pero asco de repulsividad, ¿sabes? En plan de, Dios mío, ojalá no estuviera en esta carrera, tío, de verdad, qué asco, vale, mira, ya lo he adelantado, perfecto, chicos, ya está, ya está, tomad por saco el parguera ese, el karma, ha sido, poniendo una mina y pum, ya está, se la ha pegado, le ha adelantado, normal, el karma siempre actúa con la gente que utiliza minas de proximidad, chicos, ya sabéis, igual es que tal, nunca utiliza las minas de proximidad, vale, tío, parece que tengo un trauma con las minas de proximidad o algo, pero es que es verdad, tío, es una mierda, diciéndolo claro. Y supongo que todos me apoyaréis, las minas de proximidad son para la gente, para la gente manca que no sabe jugar al GTA, tío, y claro, como no sabe explotar a la gente con C4, pues tira minas de proximidad que eso explota automáticamente, ¿sabes? Uff, chaval, de verdad, me indigno, me enfurezco como un león en una selva intentando cazar a un pato, en fin, a ver, a un pato, ¿sabes? No podía decir, yo qué sé, a un ciervo, no, no, a un pato. ¿Te imaginas un león cazando un pato, tío? Es que, cazar, o sea, que un león cace un pato es como un, yo qué sé, como un, poco como el legendario intentando capturar a un ratata, ¿sabes? O sea, es como, Dios mío, demasiado fácil. Vale, hacemos así, creo que me pasa un poquito, ¿no? Confirmamos, creo que podríamos confirmar, espérate porque no, digo, a lo mejor al tirarme caigo más en picado y pillo el punto, pero que va, eso es mi sueño, a lo mejor aquí no. Vale, cuidado porque me adelantan, ¿eh? Cuidado porque me adelantan, otra vez me la vuelvo a pegar, vale, voy a hacer así. ¡Perfecto, madre mía! Vale, chicos, gracias a haberme salido del coche pillado el punto y ahora justamente cuando vamos a coger por aquí, a tirar esto por acá, debería haberme guardado el turbo, o sea, lo sé, lo sé, lo sé y muy bien además. Vale, bueno, voy primero y desearme suerte porque la vamos a necesitar, ¿eh? Sí, 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 la vamos a necesitar y bastante, ahí está, ahí está, ahí está, vale, salto perfecto, salto perfecto, salto perfecto, chicos, de verdad, esto es imposible que faileemos. A no ser que me ponga a hacer un triax que no me voy a poner a hacer, le voy a hacer así un poco la técnica del pilurillo, pero ya está, mira, otra vuelta más, genial, chaval, como me la ha jugado, ¿eh? Vale, frenamos, 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 perfectísimo, perfecto. Vale, pues faltan cinco puntitos de control, así que vamos a finalizar con esto, muy bien, me la pego, ¿huelco, no vuelco? Uh, chaval, y no vuelco, increíble. Vale, espérate porque por aquí hay otro salto con turbos. Oye, pues la cara está guapa, ¿eh? O sea, hay que decir que, ostras, tiene su puntillo. Ojo, saltamos por aquí, mira, 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 mira. Vamos, me encanta hacer las vueltas en forma de pirulillo, tío, es súper genial. Pues nada, chicos, ahí está la meta. Está buena la cara, tío, me ha molado. En fin, pues nada, chicos, dejar un cazo de like, un favorito, si me ha molado, seguirme por Twitter, por Instagram, que viene un tío, que viene un tío, que viene un tío. Hay un tío que me ha pasado por arriba, corre, Dani, corre, corre, anda, corre, 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 corre. En fin, pues lo he dicho, like, favorito, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, seguirme por Twitter, por Instagram y por Facebook, lo tenéis abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.